Hola chicos, mirad a quien tenemos por aquí, a ver si no se va antes de abrirle, es nuestro macho de Abronia Litrochila, vais a ver que animal más espectacular, y os lo enseñamos hace unos días pero no habían mudado, así que ahora lo estáis viendo de una manera muy diferente, con un brillo alucinante, y para los que no lo sepan se trata de un animal ovovivíparo, lo que quiere decir que pare las crías vivas, y habita en localidades muy específicas de México, Chiapas y algunas zonas muy reducidas. Son animales insectívoros y que necesitan temperaturas no extremas, pero sí que les viene bien pasar algo de frío, y resulta necesario también para su reproducción como sucede con muchas especies. Qué bonito. Aquí lo tenemos, es una pasada de animal. Es realmente bonito, es el primero que mantenemos. Y lo íbamos a sacar al exterior, pero las temperaturas han bajado por debajo de cero y es demasiado para este tipo de... para estos animales. Resisten el frío muy, muy bien, pero resisten hasta 5 grados más o menos. Pasar de esa temperatura puede ser fatal para esta especie. Mirad, aquí se pueden ver los tonos rojos. Es alucinante, es muy, muy, muy bonito. A ver si se enfoca guay. Tiene la cola regenerada. Y disfrutar de esta maravilla como disfrutamos nosotros. Ahora, en cuanto suban un poquito las temperaturas, sí que saldrá al exterior. Y como os he dicho, se trata de un animal que es insectívoro, que acepta cucaracha, gusano, tenebrio, grillos, todo lo que se le eche, se lo va a comer de buena gana. Y mirad el brillo que tiene. Es alucinante, después de haber hecho la muda, que la muda la tenemos aquí. Vamos a ver por qué ahora se está yendo. Se está subiendo por aquí arriba y no quiero que se vaya. Así que voy a cogerlo. Voy a dejar aquí arriba. Y mirad qué pasada de animal. Realmente bonito. Queremos que se ponga de frente. Muy, muy, muy bonito. Y nada, le buscaremos una pareja más adelante y a ver si el año que viene tenemos suerte y un día nos encontramos aquí 5 o 10 babies súper bonitos de esta fantástica especie. Que ya os digo que es un poco tímida, hacía desde que mudó hace prácticamente una semana no la habíamos visto. Y ahora que hemos llegado prontito por la mañana, estaba tomando el sol en una zona en la que llega a coger 32 grados. Así que nada, voy a dejar con unas imágenes de él, de su terrario. Y daros las gracias como siempre por ver el vídeo, comentar todo lo que queráis, suscribiros, compartir. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo, bicheros. Un saludo, bicheros.